Bueno, señores, buenas tardes. Vamos con la parte deportiva, la más entretenida de este programa. Arrancamos con la Liga Nacional de Baloncesto, que se encuentra en su serie final, en donde los Leones se colocan a ley de un juego para coronarse campeones de la serie final, con la victoria 79 por 70 sobre los Titanes, colocando la serie 3 a 2. Juan Guerrero de los Leones se convirtió en el primer jugador desde el 2011 con cuatro dobles dobles en una serie final. Es el primero en lograrlo en partidos consecutivos y mañana llega el juego 6, viernes a las 8 p.m. en el Virgilio Travieso Soto. Ya en este fin de semana llega la jornada 10 de la Liga Dominicana de Fútbol. El Atlético Vega Real se enfrenta al Cibao Fútbol Club, la OIM se enfrenta a Jarabacoa FC, mientras que Moca FC se enfrenta al Club Atlético de Pantoja. En la UEFA Champions League tenemos que el equipo Cherif da una de las sorpresas más grandes de la Champions al vencer al Real Madrid en su primera aparición en la historia del equipo en la UEFA Champions League. Cinco juegos, cinco goles para Cristiano Ronaldo con el Manchester United, con el gol en el minuto 95 que le dio la victoria al United sobre el Club Villarreal. Cristiano Ronaldo es ahora el líder en apariciones de la Champions League con 178, líder en goles con 135, líder en goles de temporada regular con 17, líder en goles de eliminatorias con 67 y líder en goles de la final con 5 goles. Es el único en anotar en tres finales, el único en anotar en las seis fases de grupo, el único en anotar en 11 juegos de manera consecutiva y es el único en anotar 10 goles contra un solo club. De igual manera, Leo Messi anota su primer gol con el PSG, lo hizo en la UEFA Champions, su primer gol de la Champions con el PSG, en la victoria 2 a 0 del PSG sobre el Manchester City, mientras que el FC Barcelona cae 3 a 0 ante el club Benfica, arrojando más luz en la crisis actual del FC Barcelona, poniendo en duda el futuro de su entrenador de cabecera Ronald Koeman con el club, y es la primera derrota del Barcelona contra un club portugués en la historia del club. En la Fórmula 1, en los deportes de motor, tenemos que las últimas siete ubicaciones de las últimas siete carreras de la temporada ya están completas y confirmadas, con la nueva adición de la primera carrera de la Fórmula 1 en Catar, en el fin de semana del 19 al 21 de noviembre. Catar se une de manera oficial al calendario de la Fórmula 1 en un acuerdo de 10 años a partir del 2023. Tenemos que del 8 al 10 de noviembre, octubre, viene la de Turquía, luego el 22 a 24 la de Estados Unidos, 5 a 7 de noviembre la de México, 12 a 14 a Brasil, del 19 al 21 de noviembre Catar, del 3 al 5 de diciembre Arabia Saudita, que es la penúltima, y del 10 al 12 de diciembre viene la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. En el mundo de la MLB, tenemos que con la victoria 17 de manera consecutiva, los cardinales de San Luis aseguran su lugar en el wild card para avanzar así a la postemporada, y el novato sensación Wander Franco empata la marca de Frank Robinson de 43 partidos consecutivos, envasándose para un jugador de 20 años o menos, mientras que los Blue Jays siguen con su racha histórica. Marcus Samen de los Blue Jays llega a 44 honrones, haciendo historia como la segunda base con más honrones en una temporada en la historia de las mayores, y convirtiendo a Toronto en el primer equipo con 4 jugadores con 100 carreras o más remolcadas, en la misma temporada desde los Bravos de Atlanta en el 2003, estos son Teóscar Hernández que viene con 102 impulsadas, Vladimir Guerrero Junior 105, Marcus 101, Bo Bichet, 100 carreras impulsadas. El fenómeno Shojo y Otani se convirtió en el primer jugador desde Alfonso Soriano en el 2006, en lograr 45 honrones o más, con 25 o más bases robadas en una misma temporada, mientras que Miguel Sano se convirtió en el noveno dominicano, que llega a 30 honrones en esta temporada, según Vladimir Guerrero Junior, Tatis Junior, José Ramírez, Rafael Devers, Nelson Cruz, Teóscar Hernández, Jorge Polanco, y Fran Mil Reyes, como los nueve dominicanos, con más de 30 honrones. Bueno, un año súper importante para los toleteros dominicanos en las grandes ligas, definitivamente que el relevo ha llegado, el relevo se ha impuesto, y a esa lista seguro que el número 10 será Juan Soto, que ya tiene creo que 29 cuadrangulares, ya está bien cerca. Llegó a 28. También ya Juan Soto está cerca de las 100 carreras empujadas, también demostrando que no es como se comienza, sino como se termina. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!